lecturas 24 de enero del 2023 primera lectura de la carta a los hebreos la ley que presenta sólo una sombra de los bienes definitivos y no la imagen auténtica de la realidad siempre con los mismos sacrificios año tras año no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan a ofrecerlos si no fuera así habrían dejado de ofrecerse porque los ministros del culto purificados una vez no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año pero es porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados por eso cuando cristo entró en el mundo dijo tú no quieres sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias entonces yo dije lo que está escrito en el libro aquí estoy oh dios para hacer tu voluntad me lo dice no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley después añade aquí estoy yo para hacer tu voluntad mígalo primero para afirmar lo segundo y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación de cuerpo de jesucristo hecha una vez para siempre palabra de dios salmo responsorial aquí estoy señor para hacer tu voluntad yo esperaba con ansia el señor se inclinó y escuchó mi grito me puso en la boca un cantico nuevo un himno a nuestro dios aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificios ni ofrendas en cambio me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio entonces yo digo aquí estoy aquí estoy señor para hacer tu voluntad he proclamado tu salvación ante la gran asamblea no he cerrado los labios señor tú lo sabes aquí estoy señor para hacer tu voluntad no me he guardado en tu pecho tu defensa he contado tu fidelidad y tu salvación no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea aquí estoy señor para hacer tu voluntad evangelio del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo llegaron la madre los hermanos de jesús y desde fuera lo mandaron llamar la gente que tenía sentada alrededor le dijo mira tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan les contestó quienes son mi madre y mis hermanos y paseando la mirada por el corro dijo estos son mi madre y mis hermanos el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre palabra del señor llamados a ser familia de dios cuando a una persona le reconocemos mucha cercanía y la consideramos digna de mucha estimación decimos que es de casa que es como si fuera parte de nuestra familia no sucede lo mismo cuando alguien se mete a nuestro hogar sin que le hayamos dado confianza y se le permite indiscreciones y preguntas inoportunas y da opiniones sobre lo que no le importa el sentido de la familia es un valor muy grande y delicado es más fuerte que una unión convencional y pasajera más fuerte que la unión de socios que solo comparten intereses materiales y no solo se identifica necesariamente con vínculos de sangre de hecho hay familias que lo son biológicamente pero no por el afecto el respeto y la colaboración mutua en una ocasión en que jesús predicaba en el interior de una casa alguien se acercó a él para avisarle que afuera estaban su madre y parientes cercanos jesús aprovechó la oportunidad para darles a todos una valiosa enseñanza poniendo sus ojos en quienes los rodeaban Jesús quiso que todos entremos a formar parte de su grande familia la de sus seguidores incondicionales los que viven empeñados en hacer la voluntad de Dios esa asamblea familiar es la iglesia si al prójimo en general lo reconocemos como hermano con mayor razón hemos de reconocer la fraternidad que nos une con todos los bautizados Cristo es nuestro hermano mayor somos hijos de un mismo Padre Celestial tenemos también una madre espiritual común María Santísima